Música Pensando en todo lo que contaba Decime qué onda, qué pasa con vos Te busqué toda la madrugada Rompiendo el flotter que le puse por vos Pensando en todo lo que contaba Decime qué onda, qué pasa con vos El sol ya va cayendo y no calienta No tanto como vos Que ganas de tenerte siempre cerca Y damos explicación Que ahí vamos Que no cuento más grito Que no cuento más grito Que no cuento más grito Mira el cielo pasa ¿Cómo pasa? 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 ¿Cómo pasa?